En este primer video tutorial lo que vamos a hacer es preparar nuestro espacio de trabajo. Así pues, lo primero que debemos hacer es descargar e instalar los diferentes programas que os he dejado junto con sus líneas de descarga en la descripción del video. De todos los programas a instalar, los únicos que haremos conjuntamente serán el Arma 3Tool y el Arma 3P de Miqueros. No porque la instalación sea complicada, difícil, no, sino porque tienen algunos conceptos que hay que explicar a aquellos que se acercan por primera vez al Arma 3Tool. El Arma 3Tool lo encontraremos en la sección de herramientas de Steam. Aquí, ¿vale? Vosotros lo encontráis en esta sección, yo ya lo tengo aquí arriba, ¿vale? Arma 3Tool cuando se instala, debéis saber que nos creará un disco virtual que se le llamará P. Aclarar que no es que cree un auténtico disco virtual a estrenar, no. O sea, lleno de espacio, de total, no, no. Lo que hace en red Arma 3Tool es una imagen de la carpeta de su instalación y lo nombra como disco P, pero cogiendo el espacio libre del disco que elijamos para su instalación. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, lo tengo instalado aquí, en el disco E, ¿vale? Yo en el disco E tengo todo esto, más la instalación de Arma 3Tool. Entonces, él lo que ha hecho es que me ha creado un disco duro virtual que es este, que le ha llamado P, en el cual solo veo la instalación de Arma 3Tool. Este es mi punto de trabajo, ¿vale? Yo ya este lo tengo que olvidar para trabajar en esto, claro, para lo demás no, pero para trabajar en esto tengo nada más que hacerlo desde aquí. ¿Qué quiero decir? Pues que mejor que elijáis el disco duro que tengáis más espacio libre, para que así podáis tener bastante espacio para trabajar. Yo en este caso he elegido este porque tengo 154 y así, pues bueno, ya lo tengo bastante bien, ¿no? Vale, el siguiente programa a bajar sería el, a instalar, mejor dicho, que lo tenemos bajado, sería el Arma 3P. Una vez hemos instalado el Arma 3Tool, instalaremos el Arma 3P, ¿vale? Este lo que nos hará es que nos descomprimirá los PBO que tenemos en la carpeta de Arma 3, en la carpeta de Arma 3, ahora os lo enseñaré para que lo veáis. Esto está por aquí, aquí. Todos estos archivos, todos estos PBOs, todo lo que hay aquí dentro, esto lo descomprimirá en el disco duro virtual, en esta carpeta, ¿veis? ¿Vale? Entonces, el programa este que os estoy diciendo, el Arma 3P, lo que hace es que lo descomprime automáticamente, no tenemos que hacerlo uno a uno. Hay quien recomienda que los Dubin, estos de aquí, que parece ser que no sirven para nada, los cojas y los saques afuera, y después, una vez hayas descomprimido los PBOs, los vuelvas a meter adentro. Yo no lo he hecho, lo he descomprimido todo, ¿vale? Eso ya os dejo a vuestra albedrío, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí te dice que yes o no, yo no le puedo dar porque ya lo tengo hecho, vosotros le decís que sí y lo dejáis que trabaje, que vaya descomprimiendo tranquilamente, sin ningún problema. Y cuando acabe, pues ya tendréis lo que es la zona de trabajo preparada ya para empezar. Una vez finalizada la instalación, lo único que habría que hacer es, en el disco duro P, crearnos una carpeta con nuestro NIC. NIC o abreviativo del NIC. Yo en este caso tengo SYN. Aquí dentro tengo todos los trabajos que estoy haciendo. ¿Vale? Creo que no hay mucho más que decir sobre la instalación de estos dos programas. Si tenéis algún problema me dejáis en el vídeo, pues, alguna anotación o alguna pregunta. Una vez arranquéis el programa, una vez tengáis instalado, vais al icono que se ha creado y le dais a arrancar. Arrancáis el Armatrest Tool, se os abrirá todo, se hará un chequeo. Si lo tenéis todo correcto en verde, se os abrirá esta ventanita y si no, también se abrirá, pero tenéis el problema de que no tenéis el disco duro. Y si ese es el problema que tenéis, me lo comentáis y os explicaré cómo hacerlo. Pero vaya, que no creo que tengáis ningún problema. Al hacer el chequeo, pues lo tendréis todo aquí. Antes de finalizar, me gustaría deciros que es recomendable hacer enlaces directos de los programas que tenemos aquí. Se podría arrancar desde aquí todos los programas, pero últimamente, ya no sé si se habrá arreglado o no, pero yo como lo hago desde el principio así, crear accesos directos con, como se llama esto, con, ya lo diré, con administrador, ¿vale? Entonces vais a donde tengáis instalados los programas, en este caso en el T, vamos a Terran Builder y de aquí sacamos el archivo este, crear accesos directos, propiedades, compatibilidad, ejecutar este programa como administrador. Joder, que no me salía, ¿vale? Y ya está, entonces lo arrancáis desde aquí. Cada vez que queráis abrir este programa lo hacéis desde aquí, no desde el icono este. ¿Vale? En vez de hacerlo desde aquí, pues lo arrancáis desde aquí. Los demás, yo como no los uso, o sea, para hacer los mapas no necesitamos ninguno, de momento, esto es para otras cosas, pues ya veréis. Yo los tengo todos colocados aquí, pero, si lo queréis, pues lo hacéis, y si no, pues simplemente esto. ¿Vale? Pues nada más. Lo que es la instalación ya está toda hecha. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, acordaros de bajar todos los demás programas, el GlobalMaper, el Universal Maps de LIDAR, el Google Earth, todos los que os he puesto en el vídeo, ¿vale? Y también este, el Notepad, que lo tenéis todo ahí, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.